Bueno amigos de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al final de Inazuma Eleven Orión Y, en consecuencia, final de Inazuma Eleven ¿Estáis listos? Yo, sí Vamos para allá El arma secreta del chino ¿Os lo he dicho o no? ¿Os lo he dicho o no? Os lo he dicho Axel tiene que volver a algún punto, tío Al final de la serie Puma, ya está A ver, estoy haciendo esto Si llega a acabar el puto Orión Y no sale Axel, me rayo, eh Y lo voy a estropear en el capítulo 84 Y tenía que haber estropeado antes En el capítulo 5, estropeado ya Y me hubiese ahorrado mucho sufrimiento La verdad Joder, se llaman a Varyon, tío Es que, de verdad Y se llevan al puto Varyon Pero sale Mark Sale Mark y Sasuke Buen cambio Muy buen cambio Me representa el nadador, eh Me representa, eh ¡Woooh! Axel Me representa Me puto representa, tío Me puto representa Me puto representa Besaros No, ya está Ya hemos ganado Es verdad que él aún no había podido jugar con Axel Es verdad Siempre, Mark, sí Siempre llega tarde Siempre llega tarde, hijo de puta Hasta en Orión, eh Hasta en Orión llega tarde Entendí la referencia Verás tú la mirada que le metemos ahora Solo falta que ahora vuelva a shoot Si no llega tarde No es Axel Efectivamente El delantero de fuego De Japón ¡Oh! ¡Tornado de fuego! Nah, primer golito Primer gol de Axel Es que la verdad Que guapa la técnica También te digo, eh ¡Hombre! Los tontos de Japón, eh Y eso que están usando Es la mierda esta Si no lo reventábamos, eh Va a petar Todo para parar El tornado de fuego Que es la La super técnica Base de Axel, eh Joder Como le meta la tormenta del fuego Lo mata, eh Lo que le ha costado, eh Como le meta la tormenta del fuego O cualquier técnica superior Nerféen a Wengie No, no, no Ya han nerfeado toda la puta serie Ahora que rompa Van a ir a portero por shoot, eh Van a ir a Chute Axel Cambio de portero Mira, honestamente No es un puto problema Tío, si quieren hacer trampas Y no tienen huevos a rebelarse Que se jodan ¿Cómo? El último recurso Lasto Lizoto El mayor fan de... No Lo harás tú Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí Eso va inscrito en los jugadores del Raimon Oh, ya ves, eh Ahí van Una técnica que hacía Axel solo, eh Último recurso Algo ¿Van a hacerla entre cuatro? Joder Podrían hacer que el shoot sea de Asuto y de Sasuke, ¿no? Igual así Igual le falta fuerza en el shoot final, ¿no? Quizás Ah, tranquilos Que ahora está Mark Mano de diamantes Ah, bueno Puño en este caso ¿Ves? Así se para un balón No le quita Fácil y sencillo Confíame el balón Se viene, chat Se viene, eh Supertenga favorita de este Mark Pues el que usa como tres espíritus Tres espíritus, eh Guerreros Raizu Roku Sando Está guapísimo esa técnica, la verdad Fujin Raging Ghost Air Como Sasuke haga el último recurso, él solo Me corro Ojalá, eh Ojalá Sería God, eh Se viene, chat Se viene, eh Se viene Se viene el momentazo, eh Ahí voy a Ahí viene Ahí estaba la diferencia Último recurso Demostrando que Sasuke es mejor que estos tres Como yo os dije Muchos highjacking Muchos highjacking Y nada, Sasuke o God Sí, gambares, chaval Páratelo si tienes huevos No lo ha hecho perfecto ¿O qué? ¿Y esto? ¿Qué cojones? Pero por la puta cara Esto Esto hay que decirlo Que el hecho de copiar la escénica Es una animalada, eh Mark, por favor Madre, me voy a guantazo No podrán devorar a Mark Evans Lo siento Plot Tenemos Plot Tenemos una técnica secreta Que se llama Furcounter Kozomaru Así lo conocía yo Con cuatro Mi pierna izquierda Ah, era por eso Porque highjacking lo rotaba Hacia la derecha Se la ha parado mucho rato, eh La ha parado mucho rato Es increíble, eh Ah, Dios Se viene Sigma Están creando Una cantidad de versiones Una cantidad de versiones Del último recurso Me cago en la hostia, eh Aquel que supera Al último recurso Gamba de rey Como que te lo vas a parar Ala Señora de arriba Jódase Siento muchísimo Lo hacer ahora mismo ¿Es normal? Gracias Buenas tardes ¡Oreba, Katsu! Facilito, facilito 3-0 hemos ganado Facilita, la verdad Sí, sí Claro que te lo queréis tú La Resort Sigma le marca a Héctor Sí Y el La Resort normal también El último recurso Viene a ser como El escenso estelar de Xavier Más o menos Otra albina Me cago en las albinas, eh Hacen un Big Bang Sigma Por toda la puta cara ¿Sabes? Es que vaya guantada Le ha pegado En verdad, es increíble Le ha pegado Una guantada Guapa La página web está actualizada Sí, me ha gustado Eso de Axel Me ha gustado más Que hubiese marcado gol La verdad Pero bueno, ya era hora Que apareciese, la verdad Y ya cuando vuelva a shoot Ya, bueno Flipando El fútbol está llorando Díselo a Alex Tabell No me digas que es el padre De Asuto Me rayaría muchísimo Sí, yo soy tu puto padre Efectivamente The real father Os lo dije No sé en qué capítulo Ni cuándo Pero os lo dije Solo te digo Que vas a ver más adelante Algo que te va a abrir Demasiado A cuadra Este comentario Vale Ya solo queda la final Ya vi uno de ustedes El juego nuevo de Inazuma Solo que aún no ha salido Ninguna beta Ni hostias ¿No? Un sorprendente ayudante Para el partido final Un ayudante Un ayudante para el partido final Verás tú el ayudante Dime que es shoot sharp Como no sea shoot sharp ¡Aaah! ¡Raidark! ¡Oh! ¡Sonrió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na! Se ríen de nosotros, tío Se ríen de nosotros Espérate que Hayamos dos Raidark ahora ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Y ha hecho la sonrisita Ha hecho la sonrisa de Vigas grado 5 ¿Cuántos jugadores morirán hoy, chat? ¿Cuántos jugadores del Rusia Van a morir? No me puedo creer, men ¡Ja, ja, ja! El puto Raidark Claro, aquí Aquí es el Raidark El Raidark guapo El bueno El auténtico Raidark No el Raidark De mierda del Galaxy De real Raidark Trampas versus trampas La verdad que no me esperaba Raidark aquí Eso sí que me ha sorprendido No me esperaba Raidark No, Raidark de Galaxy Era una mierda enorme Uf, qué guapos Importante Sacar a Mark Evans Desde el principio Muchas gracias Sí, necesitamos a Jude Sharp Y ahora que lo mencionan Y ahora que lo mencionan No podría aparecer justo ahora Sería fantástico Como si estuviese muerto Jude, ¿eh? Jude, ganaremos por ti Uf, pues ahora aquí viene Raidark Molaría que viniese Jude Sharp, ¿eh? Sería la hostia El reencuentro del comandante Y el comandado La final del mundial de fútbol Frontier Internacional Hoy vas a caer, puta La pregunta es ¿Dónde está La pregunta es ¿Dónde está Nelly? ¿Dónde está Nelly? Esa es la pregunta Exijo antes del partido Un cambio de árbitros Muy quietoso ¿Un partido limpio en este anime? No, me lo creo No se lo cree nadie Y más aún Cuando Raidark está viniendo No les está comiendo A David Evans, ya ¿Y Celia Gott? Conmigo, evidentemente A ver nuestra alineación Espero no enfadarme demasiado Mark, bien El gorras, mal Tendría que estar aquí Un defensa de verdad No esa puta mierda El Jack, bien Xavier, ¿qué coño hace aquí abajo? Me cago en la puta hostia Bien, bien Aquí tenía que estar Jude Pero ok Bien, bien aquí, bien Bien Aiden Bien el... Bien, ok, ok Aquí tenía que estar Heise aquí Pero ok, bien, bien Oye Creo que ha sido Creo que ha sido De las mejores alineaciones municipales En un partido En un partido La verdad Creo que ha sido Una de las mejores Y... 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 Joder, se me olvidó la palabra ahora, tío ¿Haitake se lesionó? Es verdad Axel, coño Axel Axel ha salido un partido Y ya está La mejor alineación inicial En un partido De este puto anime La verdad Tiene mucho que mejorar Pero de las que han hecho De las mejores La verdad Es que mira esto Es que Nazan Sacate al tonto ese De la gorra Y sacate a Nazan Por favor Sacate al tonto de la gorra Tío, ponga a Nazan No, coño ¿Quiénes son los mejores delanteros? Axel Xavier Y Byron Punto Haisaki está bien El... 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 El Xavier 2 está bien Pero los que son realmente buenos Son esos tres, tío Y ninguno está en la delantera Tóca todos los cojones Tú piensa en eso, eh Y ninguno está en la delantera Ninguno de los tres Es que tóca todos los huevos, eh Empieza la final Orion Sao Ungot Sao Uncarrillándose el anime, eh Desde las sombras La verdad es que ni me acordaba Que Sao Uncarrill estaba metido en esto, eh Axel a lo mejor es suplente Porque apenas participó en el torneo, ya No, es mala idea Sao Uncarrill es un genio Hoy y siempre Ah No hace gracia, hijo de gran puta Qué susto Max, avisé por Twitter y por Discord ayer Y hasta he hecho el esfuerzo de cambiar el horario Unamos fuerzas Por traer de vuelta el auténtico fútbol a este mundo The real fútbol Impulso inocente Espada Y se la pela Mark está rotísimo Ahora es Luffy también Es Luffy con Haki de armadura avanzado Ah, ese es el falso Asuto Ah, pero con el pelo Con el pelo puesto Fairo Limoneido Ascendente Este tío, ¿sabes a quien me recuerda mucho como jugaba este tío? Pero si lo digo, igual ofendo a algún Algún ofendidito, si digo a quien me recuerda Mano aplastante Dilo Rod no A Rodrik no, hombre no Digo, este me recuerda A que sea Ronaldo Porque solo se va a chutar bien Saludos Balón y chute, ya está No me lloren, por favor Por el engreído, no También un poco eso Pero era porque Era para soltar un pique Y ya está Nada más pero eso Y se fue ¿Y quién es Messi de Inazuma? Hostia Igual Xavier en el Orión Es que no hay uno que se parezca a Messi Porque no hay ninguno El más similar a Messi El más similar a Messi Igual sería alguien como Hostia, no sé ¿Quién sería más similar a Messi, tío? En este anime Saun en su prime, ¿no? Porque hace de todo En serio, en modo egoísta, ¿no? O Axel en los juegos Que regatea también Claro O Jude Sharp Si chutara ¿No? Pero Jude es como más ni esta O O Xavi, ¿no? No sé ¿Zanark? Sí, a Sanark hay mucho Zanark, ¿eh? Byron puede ser, sí Byron en su prime Podría ser Messi A Rion también, mira A Rion podría ser un poco Messi, sí Porque tiene muy buen regate Y buen chute Sí Más similar Al auténtico fútbol Verás tú ahora Adiós Reseteada Les han metido el reset ahí fuerte, ¿eh? A ver con dos debería sonar el Tan 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 Ahora, ¿eso nos falta o qué? Tened en cuenta que es su hijo, ¿eh? Es su propio hijo a quien acaba de Es a su hijo quien acaba de hacer eso Es increíble, ¿eh? A su propio hijo pequeño Guapísimo Mano De diamantes Adiós Lo he superado muy fácil, ¿eh? Eh, Max, súbemelo Aunque no sé si lo veré o no Estoy yendo rápido Pero no sé si me dará tiempo a verlo Pronto, súbelo Si no, pues mira Ya lo tengo para mañana En caso de que no pueda Es tu propio hijo, ¿eh? Puta de mierda Es tu hijo ¿Qué opinas de Rusia? O sea, a mí me gusta que sean Polivalentes Y sí, la verdad Eso está guapísimo Tócate los cojones Que rata Mi padre Jut Sharpe It's coming Was she the right dark Ah, no Oh Nuestro padre Sí, sí, sé lo que es el Interpol Sí ¿Natasha? Uf, Natasha Uf, Natasha Me la comía, ¿eh? Más guías turísticos Como estos, por favor Más guías turísticos Sí La novia del chino Sí, sí La prosti Sí, están como hipnotizados O sea, que tiene que haber Es verdad Ni idea La tengo un poco de frío Pingüino Emperador Ahora por la cara ¿Qué va a intentar besarle? ¿Qué le va a besar? Igual así funciona Oh, con el grito Se lo ha quitado, ¿eh? El sonido Habrá que romperlas Claro, igual son de una frecuencia Que no somos capaces de oír Pero sí que nos afecte Exacto, ahí está No, 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 no Como no grites más, hijo Y si, ¿por qué no rompéis? No mejor rompéis las pulseras y ya está Flashbacks de Evangelion Siguen igual, ¿eh? Claro, tiene que haber alguna que sea para que se deshidnoticen, ¿no? Digo yo Toma Un guantazo Por supuesto, es el mismísimo Mark Evans Somar, que ahí, ahí, ponte protagonista Ponte modo prota, efectivamente Nah, si me va O sea, pero que... Genki-Dama Moment, ¿eh? Genki-Dama Moment Parece... Parece... Parece el aliento del Galactic Football, tío ¡Juguemos al fútbol! Lo dijo Esto es una voz potente ¡Juguemos al fútbol! Y volvieron Jodete, zorra, jodete Vanos de diamantes Sí, sí Sí, sí El poder de la voz de Mark es inigualable, chat El poder de la voz de Mark es inigualable ¡Ojo! ¡Fallo limonedo! ¡Ascendente! Esta vez, sí ¡Gogolito! ¡Gogolito! ¡Goujingot! Fuera meme acaba de marcar la final, ¿eh? Pregunta ¿Y esta random cuando quedan literalmente 5 o...? Dos... Dos o tres capítulos sin contar este Dos capítulos quedan Joder, la que va a liar la guarra esta, ¿eh? La que va a liar la guarra esta La que va a liar la guarra esta va a ser pequeña Eh... Gracias por acompañarme en este viaje tan largo de Fancy Nazuma El viaje no ha terminado Sí el anime, pero no nos faltan juegos por jugar En breve saldrá el... El Victory Road Que lo jugaré, evidentemente Eh... Y nada Ha sido un auténtico placer Nunca diré esto Pero lo diré por última vez Aunque sea mentira Un like para Fancy Nazuma Es mentira podrida Pero... Lo quiero decir Un besito Y... Bye bye ¡Se acabó! Un besito 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 Un besito